La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Pasto ya adelanta gestiones para aplicar el programa de reconvención laboral con el sector de los carboneros. Estamos haciendo la gestión aquí en la gobernación de Nariño, visitando a viejos amigos, hombre, que nos ayuden a buscar unos recursos para poder llegar de manera importante también a una población del productor, del que produce, el que quema realmente carbón. Millonarios recursos serán invertidos con las familias vinculadas a la iniciativa. Son tres corregimientos los que entrarían ahí, el corregimiento de Lencano, el corregimiento de Santa Bárbara y el corregimiento del Socorro, alrededor de unas 260 familias. El proyecto busca recursos en la gobernación de Nariño y espera su aplicación antes de terminar el actual periodo de gobierno.